Por el despertador Tengo miedo a quedarme dormido, sabes que ella también me está esperando Quiero llegar antes de que amanezca, a mí me gusta despertar conmigo Y ahora abrázate fuerte a mi piel, yo tengo el corazón partido Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero Ellas comprenden en silencio y saben compartir mis besos Me dan cariño y comprensión Y es de ellas todo lo que quiero Les gusta verme cada día Y compartir su amor conmigo Les gusta entregarme su cuerpo Y emborracharse con el mío Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos, las quiero más que a mi vida y por ellas yo me muero